Aplausos Aplausos Y Aplausos Cuando el pasillo El pasado En febrero Ha terminado El primer centenario De la Oceón Aplausos Bueno La otra vez que vienen No vienen por costumbre y ya les hemos metido El gusanillo dentro y yo creo que Así que muchas gracias. Ellos van a cantar un repertorio de su programa, pero que han tenido que modificar sobre la marcha porque los solistas que están ahora probablemente estarán maquillándolos para el ensayo general de la ópera en el auditorio de aquí abajo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo. Y bueno, por supuesto que nos vamos. No os preocupéis que aquí son muy bellos. ¡Gracias! 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 Bueno, he empezado con el pasacalle que compuso un Tomás Monteteo con un tubo de montaura de rofeón. Alegre Santa Cruz se titulaba. Vamos a seguir con otro pasacalle, pero el pasacalle de una zarzuela que se titula el año pasado parado. La locura, la locura, la locura... Partiene de la flor de maravilladas, de las cristichas y San Andrés. ¡Gracias! 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 Les decían antes que no habíamos chocado aquí en San Andrés Nunca y es cierto, pero posiblemente con que esto se construyó con la aportación de muchos, ¿no? Hay muchos donativos de gente como nosotros que hizo su aportación para la construcción de este edificio. Se hicieron muchos conciertos benéficos también para recordar fondos para hacer este edificio. En eso nos parecemos el Orfeón y San Juan de Dios, porque el Orfeón también es el edificio nuestro y se construyó de esa manera. Y es muy probable que la luna de esos conciertos benéficos tocara a la Orfeón, seguramente. La Orfeón siempre ha estado presentes en cualquier producimiento y ayudando a cualquier causa. Bien, seguimos con otra obra, con Papa en Cielo, el coro de esclavos de la Oprana. Y el orfeón siempre ha estado presentes en cualquier parte de la Oparana. ¡Gracias! 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 Vamos a despedirnos con un pasacalle de Andrés López que se titula Bella en Veracruz. Esperamos que la próxima vez que vengamos, vengamos otra vez, cuando uno le sienta. Para que el Océano Lapa también tenga un recuerdo de esta acrobación que se sienta de precedentes ya para los próximos tiempos. La búsqueda entrega es la Granada, la Granada es un acto que es el signo de la Hora, el signo de la Hora de San Juan de Dios. Como se ve ya, San Juan de Dios realicó toda su labor en Granada, y de ahí viene el hecho de que la congregación o la Orgen de San Juan de Dios haya recibido una Granada como símbolo para todo el mundo. Entonces, tenemos aquí que decir que lo que está de San Juan de Dios de Ternique, ahora que la Palma de la Luz, el 9 de marzo de 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!